El tema de este Día Mundial de la Anestesiología es el responder a la pregunta de dónde está mi anestesista, quiero conocerlo. Una de las funciones principales que tenemos los anestesiólogos o especialistas es la atención a la anestesia en las intervenciones quirúrgicas. Cada intervención quirúrgica y cada paciente necesita un tipo de anestesia, desde un niño recién nacido hasta un adulto sano y hasta llegar a pacientes muy añosos, polipatológicos y plurimedicados. La anestesia evidentemente cambia y el tipo de anestesia, ya sea general, ya sea lo correcional, es decir, a base de bloqueos específicos para unos miembros o algunas zonas del cuerpo humano, varía en función del tipo de paciente. Además de la actividad dentro de los quirófanos, que son muchos a lo largo de todas las mañanas y los de urgencias a lo largo de las 24 horas del día, realizamos actividades que llamamos anestesia fuera del quirófano, que consiste en atender a pacientes sometidos a exploraciones que necesitan de una sedación y una analgesia profundas, generalmente, como puede ser en áreas de digestivo, en áreas de radiología intervencionista o áreas de resonancia magnética para niños o personas mayores que no pueden estar quietas por su patología. Una vez que el paciente sale de una intervención, lo ubicamos en lo que entendemos como URPA, unidad de recuperación posanestésica, conocida genéricamente como sala de despertar. Nosotros disponemos de 20 camas de URPA y ahí los pacientes están un mínimo de dos horas vigilados y controlados hasta que consideramos que reúnen las condiciones para poder pasarlo a una habitación de planta. Otra de las funciones que realizamos los anestesiólogos y que forma parte intrínseca de nuestra especialidad es la atención al paciente crítico. La realizamos en las unidades de reanimación que no tienen nada que ver con las salas de despertar que he comentado anteriormente. En estas unidades de reanimación, actualmente llamadas unidades de cuidados intensivos de anestesia, unidades de críticos en todo el sentido de la palabra, atendemos los pacientes quirúrgicos, los postoperados, los pacientes que se complican después de una intervención estando en la planta e ingresados, y los pacientes, y esto es casi exclusivo de nuestro hospital, los pacientes politraumatizados de toda la provincia de Orense, incluso llegamos a áreas de la zona de Monforte. Estos pacientes críticos los atendemos hasta las últimas consecuencias, desde politraumatizados, tipo traumatismos gramatifáricos severos, torácicos, abdominales, pero quizás la función principal es la atención del paciente postoperado sometido a intervenciones de larga duración o intervenciones muy agresivas. Estos pacientes ya pasan directamente a la unidad de reanimación o UCI de anestesia y no van a la sala de despertar convencional. Otra función importante dentro de los servicios de anestesiología, y que se inició concretamente en nuestro hospital hace más de 45 años, y a la par, somos pioneros en ese sentido en Galicia y a nivel nacional, es la clínica del dolor. Las unidades de dolor se trata especialmente a los pacientes con dolor de origen oncológico, dolor incoercible, dolores muy graves, muy intensos, y se aplican técnicas de última generación, como puede ser la implantación de neuroestimuladores. Además del dolor crónico en estas unidades, también atendemos dentro de los servicios de anestesia el dolor agudo, que fundamentalmente se refiere al dolor postoperatorio, dolor de espalda, dolores de hernias discales, glumbalgias, etc. Y para terminar, otra de las funciones tremendamente importante dentro de los servicios de anestesia, que es por donde empieza el circuito de los pacientes que se van a intervenir, son las consultas de preanestesia. Nosotros disponemos de tres consultas diarias, dos para pacientes ambulantes y una para pacientes que están ingresados. Y el objetivo de la consulta de preanestesia es conseguir que el paciente vaya al quirófano en las mejores condiciones posibles. Eso implica que tenemos que ajustar medicaciones para su hipertensión, para su corazón, para sus pulmones, para sus riñones, y tenemos que adaptarlas a cada paciente antes de someterlo a una intervención quirúrgica. Al mismo tiempo, tranquilizamos al paciente, le informamos del tipo de anestesia que se le va a aplicar para que vayan lo más tranquilos posible al quirófano.